Hola amigos, bueno, pruebo con estas, con estas gafas, pues mira, pruebo con dos tipos de gafas diferentes, dos, y no veo los críticos a Benzema, ¿dónde están? ¿dónde están los que durante 10 años han machacado a Benzema? ¿los que le insultaban en el Bernabéu y en las redes sociales? Lo que he tenido que leer en mi Instagram o en mi Twitter sobre Benzema, ¿dónde están ahora? ¿dónde están? ¿tapaditos? ¿están tapaditos? ¿les da vergüenza? Pero aplauden, ¿eh? Mira, la cantidad de gente, me cruzo por la calle o en las redes y dice, mira, yo siempre he defendido a Benzema, ¿eh? Yo sí. Me lo voy a creer, éramos pocos, éramos pocos, y los de verdad somos nosotros, los que sabíamos desde el principio, desde julio de 2009, qué tiempos aquellos, que el Madrid había fichado a un megacrack mundial, megacrack mundial, y así lo demuestra un décima temporada en el Real Madrid Club de fútbol. Aguantando, iba a decir una palabrota que no quiero decirla, aguantando M, aguantando insultos, menosprecio, rumores en la prensa diciendo que estaba negociando, que iba a irse del Madrid. No, no se va a ir del Madrid, se va a retirar del Madrid Karim Benzema. Y ahora parece que todo el mundo es benzemista, ahora parece que todo el mundo lo sabía. El mundo es hipócrita, pero bueno, me alegro mucho por Karim. Por Phil se reconoce lo que, lo importante que es un equipo como el Madrid. No es que sea importante, esencial, esencial, insustutible. Insisto, uh, complicado decirlo. Es que Karim Benzema está tan fuerte ahí que ni siquiera las alabanzas de ahora le van a perjudicar, le van a perturbar. Él hace su trabajo y lo hace mejor que nadie. Hasta pronto amigos.